¡Combia! 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 Buenas noches, nos acompaña la señora... Yesenia Pulgarín. Bueno, Yesenia. Usted, como integrante del grupo de baile, la familia Ruiz Pulgarín, ¿qué piensa sobre todo lo que se habla en el mundo del coronavirus? Sobre todo los comentarios que se hacen. ¿Usted piensa o cree que el coronavirus existe o no existe? Yo pienso que sí existe. Claro que no a todas las personas nos puede dar los mismos síntomas, ni todos tenemos como las mismas defensas, pero sí, yo pienso que sí, que a todos nos puede dar. Simplemente nos debemos de cuidar y, obviamente, cuidar a nuestra familia, porque si queremos nuestra familia, nos cuidamos nosotros mismos. Bueno, nos encontramos con otro integrante del grupo de baile, la familia Ruiz Pulgarín. Su nombre es... Melanie Ruiz Pulgarín. Bueno, señorita Melanie. Usted, como bailarina que es de profesión, ¿qué protocolos tiene o qué cuidados tiene a la hora de hacer una presentación en este momento en la pandemia del coronavirus? Antes de hacer la presentación, echarnos el antibacterial y después echarnos el antibacterial o alcohol, y lavarnos las manos frecuentemente. Y cuando estoy hablando con alguien, vení el tapabocas. Bueno, y nos encontramos con uno de los integrantes del grupo de baile, la familia Ruiz Pulgarín. ¿Su nombre cuál es, caballero? Matías Ruiz Pulgarín. Bueno, Matías. ¿Para usted o usted considera que es importante el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol? Sí, porque cuando uno está en contacto con alguien, uno se le pegan bacterias, y entonces uno se lava las manos, se desinfecta y se pone el tapabocas, y previene todas esas bacterias. Bueno Matías, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.